El título de esta enseñanza es Avivamiento con entendimiento, paternidad de Dios, un reflejo del cielo en la vida de un pastor. No dice en la vida del pastor, en la vida de un pastor. Porque nosotros en esta casa tenemos al menos cuatro matrimonios pastorales que están trabajando a tiempo completo y tenemos al menos 28 hermanos que son pastores asociados. Todas las redes tienen un pastor o una pastora. Los áreas de servicio tienen un pastor o una pastora. Los bienvenidos a la viña tienen un matrimonio pastoral que hace de coordinadores. Todo lo que hacemos, la figura pastoral, es importante. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque considero que una iglesia debe caminar a la madurez cuando se conecta con quienes son los pastores de la casa. Hay un dicho que dice que cada iglesia tiene el pastor que se merece, dice. O cada pastor tiene la iglesia que se merece. Y aquí podemos decir muchas cosas porque es probable, y no con esto voy a hacer un juicio de nadie, pero es probable de que quizás hay hermanos míos, pastores, que tienen otro tipo de prioridades y finalmente tienen una iglesia con otro tipo de prioridades. Pastores con una mirada diferente y tienen iglesias diferentes. Y es verdad, cada pastor tiene la iglesia que se merece. Y cuando yo les comento que con Verónica estamos casados 37 años y que tenemos cuatro hijos y cinco nietos que hemos dedicado nuestra vida a servir al Señor, tiene que ver con que ustedes tengan pastores que sean íntegros, que han caminado juntos por todos estos años y esto no ha sido fácil, se los doy firmado que no ha sido fácil. Pero a alguna medida yo tengo que abrazar la paternidad de mis pastores. Jesús nos enseñó en Juan 10, 14 y 15, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Existe una relación directa entre el buen pastor y el Padre. Hay una vinculación entre Jesús, el buen pastor y el Padre. Existe una responsabilidad directa entre el buen pastor y el Padre. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Hay una relación directa entre el pastorado y una relación de paternidad sobre la iglesia. No solamente el pastorado desde la perspectiva de un hombre que enseña, que intercede, que ora y Verónica en esto vamos a la par porque nos pasamos tiempo orando por la iglesia y buscando su rostro. No solamente en ese contexto, sino también en el contexto de la paternidad, de la maternidad, de quienes son los pastores de una casa. ¿Va conmigo o no? La paternidad de Dios se ve reflejada en la función de un pastor porque un pastor refleja la paternidad de Dios. Y Jesús dijo, como lo hemos dicho varias semanas seguidas, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirle muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, dice el Señor, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí y también Jesús dice ser el buen pastor. No sé si logra linkear lo que estoy queriendo decir. Hay una relación directa entre el pastor y la paternidad que el pastor pueda ejercer sobre una comunidad. La figura de Jesús como el buen pastor y la paternidad de Dios tienen un nivel de ajuste y de responsabilidad de alto nivel. Existe un encargo de Dios fuera de toda interpretación humana en el rol pastoral y en el rol de paternidad al interior de una comunidad. Existe un encargo de Dios fuera de toda interpretación humana en el rol pastoral y en el rol de paternidad al interior de una iglesia. Para muchos esto puede sonar como manipulación. Soy tu pastor y soy tu padre espiritual. Pero la verdad de las cosas es que para enraizarme en una casa no solamente debo acercarme al pastor como a mi pastor sino también debo ver en él una paternidad. Y no estoy hablando de mí exclusivamente, estoy hablando también de los pastores asociados, de los pastores principales, siendo Verónica y yo los pastores fundadores de la iglesia. Ciertamente les aseguro, dice Jesús, que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas sino que trepa por otro lado es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y Jesús hace mención del ladrón que trepa por otro lado porque hace mención de los líderes religiosos de la época cuya función era pastorear la iglesia pero lo único que hacía era traer culpa sobre los creyentes porque eran religiosos en extremo. El texto dice, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Y aquí entramos un poco en el área chica, familia. Porque estoy seguro y de esto estoy absolutamente seguro que sobre esta plataforma siempre hay una palabra de Dios para nosotros. ¿Aló? ¿Está escuchando? Siempre hay una palabra de Dios. Siempre hay una palabra de Dios para nosotros. Y el reconocer la voz del pastor hace que esa palabra corra sobre nuestra vida como un principio espiritual. ¿Me está escuchando? Como un principio que fluye hacia la comunidad. Yo podría contarle muchos testimonios de hombres y mujeres que han sido tremendamente bendecidas. He casado una cantidad de matrimonios que ya me perdí la cuenta. Jóvenes. Bueno, casi todos los que son parte de esta casa los he casado yo. Pero hay una influencia sobre eso. Hay una relación. Hay un reconocimiento de paternidad. Dice que las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Y porque hago mención de que este es un tema complejo porque no siempre estoy dispuesto a hacer lo que el pastor me está pidiendo. No siempre estoy dispuesto a reconocer su voz. Y toda la organización de esta casa tiene que ver con agregar valor a la vida de cada miembro de esta comunidad. Todo lo que hacemos, todo, tiene que ver con agregar valor a la vida de la comunidad. Valoro a Robertito que se haya querido venir manejando de Viña del Mar a las siete y media de la mañana para llegar a las ocho y media de la noche sin parar a excepción de pasar al baño. ¿No es cierto? Porque él se siente responsable de los jóvenes. Es el pastor de los jóvenes. Y él no podía estar ausente. Fue a terminar su tesis de un majista que está haciendo. Pero él viajó. La pregunta, ¿los padres reconocen la voz del pastor de jóvenes? ¿Los jóvenes reconocen la voz de su pastor? El texto dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie la puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Mi Padre que me las ha dado sin duda alguna que cada uno de ustedes ha llegado aquí por una voluntad soberana de Dios, nuestro Padre. para ser pastoreados, para ser animados, para ser desafiados, para ser confrontados, para hacer cambios. porque yo no puedo pensar que la iglesia es simplemente para que me saquen los chanchitos. La iglesia viene a confrontar nuestro corazón para que tú y yo hagamos los cambios que tenemos que hacer. Cuando hablamos de paternidad de Dios y Verónica enseñó sobre paternidad hace tres, cuatro semanas, esta es como la cuarta, quinta que hablamos de paternidad, es porque anhelamos que cada uno de nosotros tenga una revelación de Dios como un Padre porque cuando tenemos una revelación de Dios como un Padre dejamos de ser abandonados, huérfanos. Dejamos de ser gente que no tiene identidad, dejamos de ser personas que vivimos esperando que Dios me bendiga de alguna manera porque sabemos que Él es nuestro Padre Celestial. Y si el Padre los ha puesto en esta casa es porque también hay un rol de paternidad espiritual sobre ustedes como de una maternidad espiritual también de Verónica sobre ustedes. El Padre y Jesús y el Pastor es la misma persona, paternidad es igual también a un rol pastoral. El rol de un Pastor es el rol de un Padre cuando esto lo aplicamos a la Iglesia hablamos del Padre de la casa. Existe un ejercicio de paternidad en la vida de un Pastor. La voz de un Pastor es la voz de un Padre. Su influencia sobre sus ovejas es necesariamente para llevarlas a verdes pastos y a un lugar seguro para vivir. En las comunidades grandes el trabajo pastoral se distribuye en muchos pastores como sucede en nuestra casa. Lo que marca la diferencia entre un hijo de la casa y otro que no lo es es el reconocimiento de la voz del Padre de la casa. Repito. Lo que marca la diferencia entre un hijo de la casa y otro que no lo es es el reconocimiento de la voz del Padre de la casa. Y aquí estamos hablando de principios espirituales porque yo no tengo la facultad de estar con todos ustedes al mismo tiempo pero aquí hay una transferencia espiritual porque soy un hombre honesto e íntegro con mi esposa porque he guardado su vida desde que la conocí porque he tratado de ser un buen papá un buen abuelo un buen hijo entonces no se trata de emociones se trata de autoridad espiritual. Avivamiento con entendimiento es proyectarnos en el tiempo a que Dios haga algo en esta ciudad y marque esa palabra profética que ese avivamiento viene desde el fin del mundo. Amén o no? Lo que marca la diferencia entre un hijo de la casa y otro que no lo es es el reconocimiento de la voz del padre de la casa. El hijo de la casa se queda para siempre en la casa porque reconoce la voz de su padre. El esclavo se va porque tiene miedo porque tiene quebrantos porque no quiere abrazar a su padre. el esclavo se va el hijo se queda y se queda ¿por qué? Porque reconoce la voz de su padre. Junto con Verónica hemos sido los pastores de esta casa por 25 años. Tanto la maternidad de Verónica como mi paternidad sobre nuestros hijos sus esposas y nuestros nietecitos son nuestro primer testimonio de nuestros roles en la iglesia. Cuando hablamos del reconocimiento de la voz del padre de una casa espiritual estamos valorando la influencia espiritual que ejerce el pastor. Esta influencia se traduce en una intervención de lo sobrenatural del reino de Dios en el mundo natural de los miembros de su comunidad. he visto como Dios ha abierto las puertas del cielo a muchos en este lugar de una manera impresionante y eso es un concepto que se llama autoridad espiritual. El redil es la iglesia las ovejas se escuchan y siguen la voz de su pastor el pastor lo lleva a buenos pastos va delante de ellas y las ovejas le siguen porque reconocen su voz reconocen la voz del padre de la casa. Hay cuatro aspectos importantes en la paternidad dentro de una comunidad. Lo primero validar el concepto de familia como base fundamental de la iglesia. Nosotros somos una familia. amén o no amén somos una familia Jesús para nosotros es nuestro hermano mayor el primogénito entre muchos hermanos pero trabajamos como familia hacemos lo posible para honrar la familia nos esforzamos para equipar a los santos como una familia la viña la viña dice que somos un ejército y de hecho tratamos de ser muy responsables con las cosas que hacemos somos un hospital porque aquí llegan personas heridas maltratadas somos también somos también una escuela porque equipamos a los santos y somos una familia yo necesito en lo personal saber que aquí hay hijos e hijas que aman a Dios con todo su corazón y que están dispuestos a tener un corazón enseñable para agregar valor a lo que Dios está haciendo en este lugar lo segundo segundo aspecto esta paternidad espiritual rol pastoral es un modelo para trabajar en la iglesia Pablo decía de Timoteo que Timoteo trabajaba con él como un hijo junto a su padre y aquí tenemos que ir sacándonos esas mentiras del enemigo que se han sembrado porque el rol pastoral es un rol de paternidad sin duda alguna para Pablo trabajar junto a Timoteo era un hijo junto a su padre en otra parte del texto dice ustedes han tenido varios padres y pocos mentores o al revés no recuerdo bien el texto varios padres el concepto de la paternidad no es un concepto que manipula la vinculación de los hermanos con los pastores es un rol de honra de respeto de compromiso de amor de ir más allá el tercer aspecto es el reconocimiento de la paternidad espiritual dentro de la iglesia es señal de una iglesia sana está escuchando una iglesia sana que no no construye las relaciones a través de un prejuicio que no ve que está siendo manipulada o maltratada o eh no fue la palabra estoy medio resfriado entonces ando medio lento trasquilada que alguien no sea trasquilado en este lugar pero yo tengo que echar mis raíces tengo que ser parte el reconocimiento de la paternidad espiritual dentro de la iglesia es una señal de una iglesia sana generalmente al pastor no le cuesta identificarse como el padre de una congregación sin embargo a los miembros si les cuesta verse como hijos por eso hay tantos problemas dentro de las iglesias hay muchos miembros y pocos hijos si hubiera más hijos y menos miembros la iglesia estaría fluyendo con la fuerza que Dios quiere imprimir sobre su iglesia cuarto una señal clara de reconocimiento de la paternidad espiritual dentro de la iglesia es la honra el hijo se queda en la casa para siempre el esclavo se va y la honra es la diferencia un hijo de la casa se muestra en la integridad un hijo de la casa se sujeta frente a la corrección un hijo de la casa se reconoce por su corazón enseñable un hijo de la casa se sujeta voluntariamente a la voz de su padre un hijo de la casa camina bajo el alero de su padre un hijo de la casa se queda de la casa para siempre a pesar de los defectos de su padre honra de la misma manera el que no se considera hijo tiene su propia agenda el que no se considera hijo tiene su propia agenda no valora ni reconoce el consejo de su padre no quiere crecer en madurez se termina saliendo de la iglesia estamos orando por un avivamiento amén o no y uno de los enemigos que destruyen los avivamientos es la división la falta de paternidad el no reconocer la paternidad al interior de la comunidad tuvimos un bienvenido a la viña la semana pasada tremendo Dios está haciendo cosas en medio de nuestro hay milagros tremendos de sanidad de provisión familias están siendo restauradas varias familias están siendo restauradas sanadas reconciliadas hay un mover del espíritu santo dentro de la comunidad pero hay un riesgo implícito la falta de honra y la falta de honra viene necesariamente porque definitivamente no tenemos un corazón enseñable no queremos ser corregidos no queremos correr la milla extra no queremos ir más allá yo en lo personal estoy tremendamente conmovido por Dios pero siento que si la iglesia los que estamos en esta sala nos echamos raíces en este lugar y nos incorporamos al andar de la comunidad el aviamiento cuando sigo creyendo que va a ser y va a ser por fe en el nombre de Jesús pero lo ideal es que todos entremos por este mover del espíritu santo entonces esta enseñanza o esta predica tiene que ver con quizás con algunos temores míos de no ver una respuesta por parte de la iglesia cuando invitamos a hacer algo donde todos debemos estar presentes entonces yo no quisiera que de aquí a un par de años cuando seamos mil dos mil personas tengamos quiebres por distintas razones porque el enemigo siempre era lo posible para impedir la obra del reino de Dios tengamos quiebres y no tuvimos la oportunidad de hablar de estos temas hace 13 años yo prediqué esto porque habíamos vivido una crisis dentro de la comunidad hace 13 años enseñé esto porque consideré que hablar sobre la paternidad espiritual al interior de la iglesia iba a generar un nuevo tiempo un nuevo aire sobre la comunidad donde cada miembro que participara de la iglesia del quehacer de la iglesia se sintiera aparte y se enraizara y de repente Dios viene y me habla a través de este Isaías 49 y así ha sido todos estos años pero al mismo tiempo quiero y necesito decirles que paternidad de Dios tiene que ver con paternidad espiritual también del pastor de las pastoras de los pastores asociados de los pastores principales tiene que ver con un rol pastoral un rol de cuidado de amor de corrección un rol de confrontación para hacer cambios Pablo le escribe a Timoteo y le dice Pablo apóstol de Cristo de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza a Timoteo mi verdadero hijo en la fe mi verdadero hijo en la fe la paternidad dentro de la casa no solo busca establecer el modelo bíblico de trabajo sino que establece el diseño de Dios para traer una profunda sanidad relacional el alcance de sueños y propósito y la transferencia espiritual para alcanzar la próxima generación y no quiero detenerme en esto los niños hoy día están siendo atrapados en distintos lugares y nosotros tenemos un colegio acá Educa Monte Alto y por distintas razones se han ido 14 niños y los principios que enseñamos no son comparables con ningún colegio de la zona que estamos escuchando los padres que vos escuchamos los padres ningún lugar ningún lugar en esta ciudad puede hacer un aporte valórico como el que Dios se está permitiendo con nuestro colegio acá ningún lugar mis ovejas oyen mi voz y me siguen ¿cómo se contextualiza la pandemia dentro de la iglesia? voy terminando la paternidad tanto la celestial la familiar y la pastoral dentro de la iglesia es una relación de influencia póngame atención donde debe existir alguien que influye en otro y alguien que responde a esa influencia no se puede influenciar a alguien que no te está siguiendo para que existan padres deben haber hijos para que existan hijos deben haber padres el reconocimiento es una relación de influencia alguien que guía y alguien que sigue eso es reconocimiento no se puede influenciar a alguien que no quiere caminar contigo no se puede influenciar a alguien que no reconoce tu voz no se puede influenciar a alguien que no abraza tu paternidad espiritual y esto es así familia me preocupa mucho por eso he querido hacer un punto de inflexión en este peregrinaje como iglesia es un llamado a mirar su corazón soy hijo o soy esclavo sigo la voz de mi pastor o hago lo que yo quiero prefiero detenerme y con la libertad que tengo porque creo que he sido un buen papá y un buen esposo que es mi primer llamado mi primer testimonio entonces me puedo parar en este lugar y confrontar tu corazón puedo confrontar tu corazón quizás por distintas razones tenemos hermanos que fueron maltratados golpeados en otras comunidades o maltratados y golpeados desde sus casas sus padres los maltrataron los golpearon se burlaron los manipularon y es probable que toda esa información hoy día sea el lente por donde tú miras lo que ocurre al interior de esta comunidad pero déjame decirte soy marido de una sola mujer no tengo sucursal he tratado de ser un buen papá con mis hijos tengo mis quebrantos con algunos de ellos pero estoy parado en una posición de autoridad tengo autoridad para decirte tienes que reconocer la voz de esta casa si vamos a ir a un mover del Espíritu Santo como tanto anhelamos ¿quiénes anhelan acá un mover del Espíritu Santo? todos lo anhelamos haz cambios esta es tu casa quédate aquí invierte tu vida acá trae a tus hijos trae a tus hijas trae a tus nietos tus nietas trae a tu familia este es un buen lugar independiente de mi locura en materia de construcción independiente que siempre estamos construyendo pero estás en un buen lugar si hay algo en lo cual tengo paz es en decirles que busco a Dios con desespero y oro por esta casa todos los días cada familia cada hombre cada mujer cada matrimonio cada niño cada niña cada año durados cada ministerio cada área de servicio el colegio educa aquí los dadores de amor tu reino aquí o tu reino en la plaza oramos oramos con Verónica por esta casa pide Jehová el Señor que no les estoy mintiendo la etapa que viene es una etapa importante segundo semestre una etapa donde yo elijo pensar que Dios nos va a multiplicar de lo que ha hecho hasta este día y no lo digo de la iglesia lo digo en tu familia en tu casa con tus hijos tus hijas tus negocios tu trabajo todo lo que representas Dios te lo va a multiplicar en el nombre de Jesús Dios te va a sorprender Dios va a venir sobre tu vida como nunca antes en el nombre de Jesús y ahí van a estar nuestras oraciones con Verónica comprometidas a que Dios te bendiga a que Dios te bendiga más y más si Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo porque he visto cualquier que anteada de mi hermano que hasta eso cuestionan pero como si tú no le puedes decir que Dios te bendiga porque has sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo si fueras Dios te creería que Dios te bendiga y reclamamos esa palabra que Dios castiga la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación pero su bendición sobre tu vida es a mil generaciones si el Chavi no sube yo voy a seguir pegando acá este segundo semestre veremos cosas que no hemos visto antes voy a predicar un ciclo de enseñanza sobre el reino de Dios póngame atención y te voy a compartir mi experiencia personal con la concepción que Dios me ha permitido tener respecto del reino de Dios el reino de Dios ya llegó está aquí en medio de nosotros lo sobre lo sobrenatural de Dios está desplegado a nuestro favor lo sobrenatural de Dios está desplegado a nuestro favor el reino de Dios está invadiendo la tierra y esto no va a terminar como muchos teólogos lo han declarado la iglesia terminará triunfante triunfante todas las áreas de tu vida están bajo la exposición del reino de Dios ahí no hay miseria no hay escasez no hay enfermedad la manifestación del reino de Dios en esta sala es para que tú recibas de Dios toda esa provisión que tu corazón anhela y no estoy levantando falsas expectativas te estoy diciendo que el reino de Dios ya llegó y está en medio de nosotros en el nombre de Jesús pueden ponerse de pie nunca en mi vida he visto como Dios nos ha bendecido nunca antes había visto como Dios como Dios nos ha bendecido nunca antes en mi vida la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto no es de más a menos es de menos a más y si Dios te manda a buscar antes significa que te graduaste antes nomás solo eso pero que te está llevando algo tremendo lo está haciendo se los digo como el papá de Jairo Roberto Daniel y de Noc como el esposo de Verónica padre gracias lo más tangible que tengo es mi esposa y mis hijos a ella la veo todos los días pero tú nos has bendecido nos has permitido estar donde estamos hoy bendice esta casa Señor que este sea su casa de los que están acá que este sea su casa Señor un lugar de paz de esperanza un lugar de gozo un lugar de expectativa Señor ayúdanos ayúdanos Señor Señor